Gracias por continuar con nosotros, platicamos en el estudio con Enrique Pérez Quintana, investigador universitario y consejero ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros, platicarnos, como decimos, con bolitas y palitos de entrada, en qué consiste el sistema, cuál es el papel del Consejo Ciudadano tan importante, porque también tenemos una chamba interesante desde la ciudadanía para estar abordando estos temas en cuanto a comunicación. Y te preguntaba, bueno, hablábamos sobre que no hay, o que parece no haber una comprensión por parte de los funcionarios sobre que no se tratan de oficinas de comunicación social para decir lo que en este caso, hablando del Ejecutivo, de lo que el presidente quiere comunicar a nivel nacional, sino de contenidos puntuales que permitan garantizar este flujo de información desde una perspectiva de los derechos para la ciudadanía en distintos rubros. Y te preguntaba si identifican desde el Consejo si hay esta falta de comprensión por parte de la actual administración. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que ustedes tienen y, por supuesto, los pendientes de ahora en adelante? Bueno, el sistema público de radiodifusión está en una etapa de transición en la cual los funcionarios que están llegando a hacerse cargo están en un proceso de evaluación respecto de lo que es el sistema mismo, están en un proceso de aprendizaje respecto de lo que es el sistema y están planteando llevar a cabo una reestructuración del sistema público a través de un procedimiento que está dirigido a dos puntos fundamentales. Uno, una reforma estructural que supone la propuesta de esta nueva estructura y funciones a la Secretaría de Hacienda para que autorice que se lleve a cabo esta reforma y desde luego otorgue los recursos para llevarla a cabo. Y la otra es el otro plano de atención, es llevar a cabo una serie de ajustes a la ley misma del sistema público de radiodifusión que supone hacer adecuaciones a la ley misma y a la ley orgánica del sistema público para que se creen las áreas que se tienen que crear, nuevas áreas que no están contempladas en su estructura y en consecuencia están ausentes de las funciones aprobadas tanto al interior de la Junta de Gobierno como en la Secretaría de Hacienda y desde luego que no tienen recursos para ello. Ejemplo de ello es que hace falta una dirección de un canal 14, un canal 14 de televisión que opera, pero opera bajo el mando del presidente del sistema público de radiodifusión, no de un canal 14 como tal, o bien una dirección de radio que tampoco existe y hay que crearla porque al sistema público se le está dotando de señales y de concesiones de radio y de televisión para que opere diferentes canales en diferentes entidades. Entonces hay todo un proceso actualmente de análisis de la ley, de la estructura y de los recursos que se requieren para que funcione de manera óptima el sistema público. Y desde luego en todo esto está muy involucrado el Consejo Ciudadano, no solamente como tal, sino a través de sus representantes en la Junta de Gobierno. ¿Qué nos hace falta a nosotros como medio en cuanto a contenidos en una situación actual? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo enganchar con el público pero a la vez cumplir también nuestra labor? El tener muy claro cuál es nuestra función. ¿Qué nos hace falta en la condición actual a todos los canales públicos? O como dice, tele y radio. Lo primero que hay que entender de los medios públicos y de los medios privados es que existe un cambio tecnológico. Un cambio tecnológico que pasa por todos nosotros y que en particular a las nuevas generaciones las afecta mucho. Uno con una persona mayor, con un hombre mayor o con una mujer mayor o con un adulto de edad media todavía puede hablar de radio y de televisión, pero no con las nuevas generaciones, no con los millennials. Es decir, cuando tú le hablas a un chavo y le dices, oye, que la televisión tal cosa, ¿de qué me hablas? No te entienden porque no están interesados ni en la radio ni en la televisión, porque se informan, porque se entretienen, porque buscan lo que les gusta a través de su teléfono, su teléfono que es multimedia. Ahí encuentran televisión, encuentran cine, encuentran música, encuentran programación de cine, encuentran la posibilidad de entrar en contacto con sus amigos, de estar texteando. Todo lo tienes ahí. Yo iba a la Facultad de Ciencias Políticas y daba clases, o doy clases, y le preguntaba yo a mis alumnos, a ver, ¿dónde está mi oficina? No, pues en tal lugar, en Insurgentes, 1605. No, mi oficina está aquí. Aquí está mi oficina. Desde aquí hablo por teléfono, desde aquí mando mis artículos, desde aquí veo la televisión, desde aquí veo las películas que me interesan, desde aquí hago todo. Entonces, ¿qué deben de hacer los medios de comunicación para tener una presencia en la mayor cantidad de públicos? Eso, diversificar su tecnología para llegar con sus mensajes a la mayor cantidad de públicos que les sea posible. Y hacer contenidos de interés para no un público, sino muchos públicos. Los medios no están dedicados a un solo público, a un solo perfil. Los medios son multicontenidos y multipúblicos. Eso es lo que hay que entender y eso pasa por la actualización tecnológica. Y sobre todo en las nuevas generaciones. Y sobre todo en las nuevas generaciones. Enrique, pues es muy amplio el tema, pero te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde para platicar, digamos, de una manera introductoria, porque esto apenas es un esbozo sobre cuál es el papel tan importante de los medios públicos en nuestro país, sobre todo en esta etapa. Si te permites, pues nos mantenemos en comunicación. Este es un espacio abierto. Podemos seguir charlando aquí en el estudio en cualquier otra ocasión que tengas oportunidad para no dejar de lado ese tema tan importante. Brenda, Elia, es un honor estar con ustedes. Y estoy a su disposición para que me inviten a decir cualquier cantidad de barbaridades. Muchísimas gracias. Es un honor. Gracias. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más informaciones de Bayo.